Luis Suárez todavía no sabe a dónde jugará la próxima temporada, aunque en una entrevista a la televisión larguero de España confirmó que lo han buscado varios equipos, no nada más de Europa, sino también de la Liga Mexicana y también de la MLS. Concretamente de México se habla que el América fue el principal interesado en contratarlo, pero por su alto salario declinó la oferta y en la MLS el Inter Miami es otro de los interesados en el atacante uruguayo. Pero a pesar de estas ofertas, él dice que su cabeza está en Europa, o sea no piensa salir todavía del viejo continente y uno de los equipos que suenan fuertemente para hacerse con los servicios del uruguayo es el Aston Villa dirigido por su amigo Steven Gerrard. Veremos dónde jugará la próxima temporada Luisito Suárez.